¡Ey! Quizás sea bueno salir. Me siento muy cansada. No tengo ganas de hacer nada. El mover y ejercitar nuestro cuerpo es importante. Pero yo no quiero ser una deportista. El movimiento humano no solo se limita a los deportes. Hasta el mismo corazón, de manera involuntaria, genera movimiento. Hace unos días hablé con un investigador de la Universidad Nacional. Me explicó que la actividad física también puede ser recreativa. Por ejemplo, ir a caminar por la montaña. Está el ejercicio físico, que es para desarrollar músculo o capacidad aeróbica. Y luego están los deportes, que son actividades de carácter competitivo. Hay que entender que no se trata solo de una cuestión estética, para vernos atractivos. El sedentarismo también afecta nuestro desarrollo cerebral. ¿Cómo? Dentro de nuestro cerebro existe una sustancia llamada BDNF. Esta se encarga de crear nuevas neuronas y aumentar su velocidad. Esta sustancia es posible elevarla únicamente mediante actividad física. Y luego vuelve a decaer. El movimiento humano también mejora el sistema inmunológico. Y hace que nuestro cuerpo tenga mayor capacidad para defenderse. El Colegio Americano de Medicina Deportiva dice que mínimo hay que dedicar 150 minutos de actividad física a la semana. Es importante entender que ante una falta de cultura del movimiento humano, terminamos por descuidarnos. Y muchas veces lo que pensamos como una comodidad, termina siendo una rutina que nos mantiene sedentarios. Por eso hay que buscar espacios para dedicarle cuidado a nuestra mente y nuestro cuerpo.